Pues que creen señores, tenemos este filtro infinito, el mejor, se los garantizo señores, es el mejor filtro, el back zoom que va en la parte de abajo, bueno este ya sería bajo zoom, que todo mundo quiere, necesita, es el mejor que los filtros fluvales, canister, ya no compren de esos jefe, este es el mejor filtro señores, y ahorita lo vamos a ver porque, aquí está el buen minimudo, ahí está, saludos, saludos a Vicky. Eso, entonces vamos a hablar de este filtro, quédense hasta el final del video, porque vamos a explicar, porque mucha gente tiene este filtro y los que tengan, hagan su comentario, que es lo que no les funciona este filtro, nosotros, gracias a ustedes, clientes, seguidores, pues, este, lo modificamos, gracias a todos ustedes que nos han comprado, muchas gracias, pero a lo que venimos señores a explicar, pues aquí en esta parte es donde está la bomba de su vida, mucha, muchos clientes se quejan que esta parte se vacía tres veces por semana y hay que estar echando agua, si no le echan agua, se quema la bomba y la bomba no está barata, la más barata está en ochocientos pesotes señores, entonces, ya solicitamos eso para que todo esté con el filtro infinito, todo lleno, puedan salir de vacaciones señores, no se derrama el agua, no se les va a vaciar, no se les va a quemar la bomba, y si no les funciona, este, se lo modificamos a sus necesidades, entonces, vamos a ver cómo, este, trabaja este filtro, vale, vale, entonces, de este lado cae el agua, ahí va la guata, material filtrante, se desborda, entra por aquí, eliminación de burbujas, aquí le podemos meter canutillos, mega canutillos, tesontle, de este lado pueden meter un plantadito, más canutillos, la famosa arena cama bacteriana, aquí puede ir perfectamente, súper bien, y, este, de este lado otra vez, eliminación de burbujas, y se desborda, para que llegue a la cámara de la bomba, de subida, entonces, lo que hicimos aquí, fue, ya, hasta los que se quedaron aquí, muchas gracias, por ver el video, recuerden, píquenle señores, para que este video se haga viral, para que todos los camaradas acuaristas, vean, cómo modificamos este filtro, si ya tienes un filtro, lo podemos modificar, oye, Ámbaro, necesito modificar ese filtro, porque se me va, quema mucho la cabeza de poder, y de este lado, tienen que esperar, para que se desborde, y otra vez se desborde, entonces, vamos a ver por qué, cómo trabaja el filtro infinito, pues, nada más, ni nada menos, este, pues, aquí cae el agua, y le metimos, una perforación, de una pulgada, ya lo vieron, ahí le vamos a meter una llavecita, una válvula reguladora, para que se llene la siguiente cavidad, pero se le va a abrir despacito, para que aviente un chisguetito, para que todo esté lleno, va a seguir haciendo su función, llega aquí el agua, se desborda, pero esa es como liberación, señores, una purgación, un, este, un Sanfisher, que nos vino a ayudar con esa válvula, entonces, señores, hagan sus pedidos, por favor, y les quisiera comentar que WhatsApp está saturadísimo, por favor, llamen, por favor, de 10 a 6 de la tarde, los mensajes, las llamadas, se, este, se contestan, les voy a dar mi teléfono, 55, 18, 67, 77, 07, por favorcito, si están interesados en este filtro, lo podemos modificar, o se los hacemos sobre su diseño, vale, vale, despídete, mini mudo, muchas gracias, ya acabamos, vámonos a instalar la siguiente pecera, y nos vemos hasta el siguiente video, señores, nos vemos.